El momento en un cambio de técnico hace tres partidos donde Néstor se hizo cargo, un entrenador que conoce el club, logramos afianzar creo que la defensa, la verdad que hicimos un equipo sólido en defensa y bueno, después la deuda es de mitad de cancha para adelante en la generación del juego. Después creo que, como bien decías, es un partido muy importante, un partido que no importa cómo llegue cada uno, la verdad que los clásicos son aparte y la verdad que es un partido importante para todos. Obviamente que no estamos contentos como estamos jugando, pero creo que fueron partidos raros y difíciles los que tuvimos y que creo que vamos a ir corrigiendo un montón de cosas y esperemos que lo podamos empezar a hacer desde este partido. No encontramos en los últimos partidos el fútbol que habíamos encontrado al principio, pero confiamos plenamente en ese juego, en las características de cada jugador, en la unión del grupo y bueno, como te dije recién, es el momento ideal para volver a demostrar todo eso. Vino Néstor, la verdad que con una idea distinta, una idea que maneja él y por ahí nos adaptamos más rápido si es la palabra. Obviamente que puede ser un espaldarazo grande para él que nos podamos quedar con el clásico, la verdad que eso no lo decidimos nosotros y sigue Néstor, la verdad que bienvenido sea y si tiene que venir otro entrenador también va a ser bien recibido.